El candidato socialista Pedro Sánchez, adelante. Buenas noches. Yo creo que en estas elecciones es evidente que hay dos certezas. Una de ellas es que si estas dos derechas que están presentes, junto con la otra derecha que está ausente, suman, van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Eso no hay ninguna duda. La segunda certeza es que el único partido que puede ganar a estas tres derechas y hacer que España continúe mirando al futuro, en justicia social, en convivencia y en limpieza política, es el Partido Socialista. Podremos hablar de otras cosas el lunes, pero el domingo 28 de abril, esta también es otra certeza. Hace diez meses impulsamos una moción de censura que cambió la historia de nuestro país. Hoy les insto a que el próximo 28 de abril hagamos entre todos una moción de censura enorme social a la corrupción, a la desigualdad y a la confrontación política. Esto se tiene que decir alto y tienen que escucharlo aquellos que están instalados en la crispación y en la confrontación política. Digámoslo alto, con respeto, con moderación, pero digámoslo alto. Estamos muy cerca. Y yo les pido que lo digan alto y claro votando al Partido Socialista.